Aquí está la broma, dale votante en la mano Ricardo León De Rela Ya, ya, déjale el número Ya, ya, que no lo... Ya, ya, pon al Marisol, pon ahí otra vez, otra vez Ahí, ya vamos, 5, así bien Compra un 60, ni Ya, ya, Marisol 0, 9, 11 Ok Ahí, ahí, ahí Ahí papá Ahí papá Aunque ese hombre todavía existe Que tenía 10 minutos ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Al corralito le queda, Carlito! ¡Sí! ¡Al corralito le queda! ¡Bien! ¿Ahora cuándo? ¡A verlo de un lado! ¡Sí! ¡Si recoge esa verde! ¡Viene el otro! ¡A verlo de un lado! ¡A verlo de un lado! ¡A verlo de un lado! ¿Conseguiste ahí, Coqui? ¡Sí! ¡Ok! ¡A verlo de un lado! ¡Ok! ¡A verlo de un lado! 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 ¡¿Lo agarraron? ¡No! ¡A verlo de un lado! ¡A verlo de un lado! ¡Dale, bolsillo que voy a verlo! ¡Tú sí lo agarras el bolsillo! ¡No sabes! ¡A verlo de un lado! ¡Voy a frenar ahí, Coqui! ¡A verlo de un lado! ¡Ajá! ¡Deja que ve! ¡Vamos a ver qué hace! ¡Ahí va! ¡Iba para arriba! ¡Déjalo ahí! ¡No le bombees! ¡Dale! ¡Bombeale ahora! ¡Dale! 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 ¡Está, huevón! ¡Más arrecho que bueno! ¡El pico está blanco de lo arrecho que está! ¡Mírale el pico, huevón! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno! ¡No lo puedo subir más! ¡Ya ya la tengo! ¡Ya ya la tengo! ¡Ya ya la tengo! ¡Ah! ¡Está muy arrecho! ¡Ah! ¡Es que está enredo! ¡Está robado, loco! ¡Está agarrado de la aleta! ¡Pingue pesbero, loco! ¡Está bien bonito! ¿Qué color estás arrecho tiene? ¡Una parada blanca ahí! ¡Cuidado! ¿Qué color está arrecho? ¿Es una parada blanca? ¡Una parada blanca! ¡Pero si es blanca tiene 100 libras! ¡No le podemos meter la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Para eso! ¡Yo tengo que ir presentado! ¡No puede abrir la aleta! ¡Ese va a bajar! 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 ¡Agárralo ahí, Carlito! ¡Agárralo ahí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque no hacen! ¡Papá! 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 ¡Y con el hooker Bob, huevón! ¡Bob Marley! ¡Papá! 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 Ahí voy a ellos se les salió de tan solo rapidito ahí, va! Se entrega ahorita y se va a quedar como muerto, huevón! ¡Cuidado ahí! ¡Papá! ¡A ver! ¡Papá! 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 ¡Que lo que estés vivo, huevón! ¡Si, lo que estés vivo! ¡Mira la cola, huevón! ¡La cola tiene un color rarísimo! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mirale el pico delante! ¡Como lo tiene! Tírate ahí caro y por favor se lo quita ¿Qué? Tírate al agua y se lo quita por favor ¿Lugodito? ¿Caro o Lugodito? Sí, caro Montocchio Está muy bonito ¿Está bien? ¿Está apagando? ¿Me apagó? ¿Le fue la luz? Sí, sí, sí Le quedó un pedacito nomás Se le fue una fase ¿Por qué pasa a Lugodito? Está recho, nunca lo he visto así de ese color Ah, es que está recho Te jalarán a ti curvo el suelo por aquí Ni como si no te va a rechar Échate para atrás Koki Que deje que entre Carlito ahí Que lo voy a llegar con la lancha Aparte que está recho es grande Sí, es grande Ya va, ya va, Carlito Está rapadita, bro Claro, es que no se está haciendo daño, mire vos Esto está haciendo daño ¿Está cerrando la huella? Sí, pero está peleando Echiciado Se sube la pared Te equivocamos, te equivocamos No, no, no No, no, no Pongo, 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 pongo No sé si quieren Que estamos dando herramienta ahí Peleando pero sin poder Ponlo de lado, ponlo de lado Pongo, pongo, pongo Pongo, pongo Pongo, pongo No, está muy arrecho Mira que no sube la cabeza ¿Sube la cabeza y se joda? No, no la tengo Porque está en los pies Pero no la puede subir Eri, el circo luz no se le sale Carolina no tiene uña en los pies Ah, es que me echaron a ese encuentro Milito y que tiene que ir para el doctor Chul Que está acabando con todos los piecitos allá abajo Pintura de uña y toda verga Entre padre y hijo Tiene que pagar la manicura Tiene un complejo de gallina Se le quitó el encendido Sí, está bien Ay, coño, se le fue la luz Sí, se le fue la luz Acabó el azul Ya sabe, ya sabe Ese problema es gobierno Está aquí Está los pevelas Tranquilo, coqui, tranquilo Deja el estrés Necesitamos acá ese anzuelo Viste, viste la foto tan bella Que hubiese tomado con mi cámara Métela entre el agua Más bella que las nalgas de esta mañana Uy 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 Viste que las nalgas iban a dar buena suerte Vas a tener que contratarla por fin que viene La pone moña en cana Se está sacando que jode No, no No, no O sea, allá es la puerta parada Ahí Coqui, me voy a terminar de comer la torta Me avisa ahí Ah, no ¿Qué estás pidiendo? Sí Cada vez que voy a comer algo Sale algo Tiene que comer todo el día Coño, pero que no vayan a la perro caliente La corta se me haya quedado aquí Ahora la papina Se me atarrugada Sí, estoy cortando Todavía queda ahí Pues el perro caliente La salchicha se me atarrugó Ay Dios, está bien Cuánta, chinta Carlito, yo creo que ahora sí Mueve Mira mi hermano Los besitos son para después Los besitos son para después El pez de la rapala Este Carlito Llegale ahí Dame un puente ahí, Carolina Ahí viene, ahí viene Yo tuviera un circo en la cabeza Y también me arrechara Dale, dale, dale En esta, en esta, Carlos Bello, bello, bello Bello Fírmala, fírmala El relief, firma el relief Ahí se cayendo Cirque el hook, señores Ey, Cirque el hook Eso Por favor, acelerado Ok, el anzuelo Eso era la vacía Eso Bueno Bueno Equipo El recontrol Ricardo León Control Ricardo León Suelta Peque el Así Por el hook Cuatro Bueno César A Con Fíj сх César A Aladdin ME